Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible Y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre Porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre Y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo, vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos Y su reino, y su reino, no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor, y dando de vida Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe Una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida Del mundo futuro, amén Del mundo futuro, amén El Catequisto